Santana aseguró que Digenor solo ha servido de ayuda a ProConsumidor para las mediciones en las bombas cerradas. Porque lo que se quiere es confrontar a las dos instituciones que no lo van a lograr, de que Digenor se distancie de ProConsumidor y ProConsumidor se distancie de Digenor para desacreditar el proceso y paralizarlo y que las cosas sigan como están. Y Altagracia Paulino lo confirma. Digenor es el organismo que por ley nos debe auxiliar para ello. Ellos van con sus técnicos, su master meter, que la gente dice master meter, es master meter, o sea mire, es de metro. Medidor maestro. Sí, así es. Entonces ellos van con él, con sus técnicos y miden, porque eso tiene que estar calibrado, medir lo correcto. Por otra parte, Julio Santana reiteró que Digenor es la institución encargada de hacer mediciones en bombas de GLP. Lo único que yo dije, que el tema de la verificación por ley, ella lo sabe, lo hemos conversado, y ella lo sabe porque ella es abogada y lo conoce. El tema de las mediciones corresponde por ley a la Digenor. Entonces ahora hay un nivel de complementaridad entre las dos instituciones que fortalece esa competencia legal de la Digenor. Eso fue lo que yo dije y se hizo un escándalo por eso. Estas declaraciones fueron ofrecidas al inicio del acto de presentación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad, que es para el aseguramiento de la calidad en el país de los bienes y servicios. Para Telenoticias, Carla Araujo.